Advertencia, el siguiente contenido puede tener elementos que no son adecuados para algunas audiencias, se recomienda discreción, este canal no promueve ningún contenido ilegal, todo contenido provisto por este canal es solo para fines educativos, las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes la hacen útil y no representan necesariamente el pensamiento del programa. Gracias por ver el video. ¿What? ¿Quinta temporada? No mames, y apenas pensé que llegarían a la primera. Ya te la sabes, estás en la ola 420, Super Marihuana. Voy a volver al tema. A ver, estamos con la... y la carta decía. Y la carta decía. Estoy harta de todo. No, mira, tengo una historia con ese track, 100% verídica y confirmable. O sea, ¿la puedes confirmar? Super confirmable, podemos invitar incluso a mi tía aquí. ¿Podemos llamarle? Totalmente. Va, ¿qué dice? Debemos implementar la sección llamada telefónica, eh. Claro, esta estaría bien. Pero bueno, ahora sí que la carta decía. Oye, que la banda no esté shy, que se venga más para acá, no hay pedo, ¿no? Acérquense, no mordemos. Vénganse para acá, más cerca, no hay pedo, se pueden venir más para acá. Pueden opinar incluso, decir cábulas. Sí, o sea, guardar silencio está prohibido. O sea, no sé en qué momento, güey. A ver, no sé en qué momento la ola se hizo así de... Ay, no, cállense. No, pues, ¿qué pasó? Ay, cállense, no vayan a hacer ruido porque se mete. No, el chiste de la ola es que se meta el ruido. Yo dejo de grabar el show cuando... O sea, más bien el show siempre va a tener a esto, ¿no? O sea, por eso es lo que es. Es que veo, o sea, es como... A qué padre, así sí me lo digo. Yo creo que poca gente sabe, pero bueno, ya les hemos dicho que la ola 420 está basada en el calabozo. Exactamente. Está basada totalmente en el calabozo, donde había unas gradas con público y, bueno, ¿no? Había un niño. Había un niño y... Aquí está, acaba de alzar la mano. Ya está grande. Ahí está el encho. Su papá ya está grande. Entonces me decías, y tú tienes una anécdota con la de... Esta noche, no, no pienso ir a buscarla, no, no. Pues ahí te va, mira, para no hacerla tan larga. A varios les queda esa. Para no hacerla tan larga. Yo tengo una tía a la que quiero mucho. Le mando un beso y un abrazo y un respetazo desde aquí. Este, la mamá de mi primo Gabriel, ¿tú la conoces? La mamá del Boms. La mamá del Boms. Conocido como el Pompas. Como el Pompas, güey. Te has de cuenta que, pues, cuando mi tío, el papá de Boms, conoce a mi tía, ella ya tenía un quido, ¿no? Y te había tenido un matrimonio anterior. ¿O sea, Boms? No, no, no. ¿Otro? El Boms es con mi tío. Con tu tío. Pero ella ya tenía un moro antes. Un moro, un moro. David Garnica, la encarnación del guitarrista que compuso la canción del Metro. Esta, la carta decía. Esa es la canción del Metro, ese es el nombre original. Si tú la pones, David Garnica, la canción del Metro. Está el crédito. Te sale. El publishing va para... Porque ya sabes que en el rock urbano se vale que varios canten la misma, güey. Sí, no hay pedo. Exacto. No existe acá como... Sí, no hay exclusividad, ¿no? Si eres... Es como en el anelazo. Con el que la compuso, puedes darle. Entonces, pues, mi tía es la musa de ese track, güey. No mames. O sea, tu tía dejó a Garnica porque estaba harta de todo, de tanto rodar, güey. Verga, ese es un dato muy pasado, de verga, güey. Es un fan, de 100% real. Y es muy... Pasa, ¿no? A menudo. Pues sí, güey. ¿Quién no se cansa de rodar, güey? Es que rodar está culero, güey. Qué feo, güey. Rodar está culero. Que fuera uno llanta, ¿no? Sí, carnal. O sea, porque, pues, nada como la estabilidad, ¿no? O como la... Emocional y de todo tipo. Las seguridades, ¿no? Sí, güey. La verdad que sí. Porque andar en el Rocky Pocky, más con un hijo de su puta madre, rocanrolero, rapero. Llámale como quiera, estatuador. La pareja rocanrolera está cabrona, ¿no? O sea, cuando hay un rocanrolero, ya valió verga. Oye, pues, saludos a tu tía. Yo creo que vamos a... Aquí están saliendo imágenes donde ella está corroborando esta información. De nada más le va a estar haciendo así, ¿no? Eso, eso. Oye, ¿podría abrir la 420 episodio 43? Ahora sí me acordé. El episodio lo olvidé. ¿43? Ahora sí, Matt. Ahora sí que no nos faltan. ¿Dónde están? Llevamos 43. Y también, ¿siguen faltando 43? Sí, pero bueno. Este, estamos de vuelta, ¿no? Estamos de vuelta, Di. 4-3. Episodio, esta nueva temporada ha estado bien arre. Sí, la neta, todos los capítulos han estado... Hemos tenido... Con mucha energía, ¿no? Hoy, por eso, nosotros iniciamos la ola desde la tarde con Alan. Desde ayer, ¿no? Aquí está Alan de Grappler's from Hair. ¡Ups! ¡Ups! Desde ayer empezó la ola. Ah, sí, cierto. Fuimos a... Ayer fuimos a... A las ricas micheladas del Javi. Del Javi. Ahí en Bolívar, 3-6-3. 3-6-3. Comercial no pagado, ¿eh? Comercial no pagado. No, es de corazón, sí, sí, güey. Es de corazón, sí, la verdad que nos trata como reyes, güey. Después fuimos al... Pocos lugares, ¿no? Sí, pocos lugares, la verdad. Con toda esa viada, así. Pues dice bien el dicho, ¿no? Tú regresas a donde fuiste feliz. Ah, pues... Y yo... Y volvemos. Pues soy feliz cada semana, ahí. Incluso cada que voy, ¿no? No importa. No sé, siempre... Fíjate que la etapa más feliz de estar ahí con el Javi D es cuando cierra la cortina. Ah, claro. Ese es mi favorito, güey, ya cuando... Oye, Edith, pues te veo festivo hoy. Estamos muy a gusto, carnal. Te voy a... Vamos a iniciar con un brinde estalete. Vamos a ver. ¿Te quieres brindar por la cuarta? ¿Es la cuarta o la...? Quinta. Quinta temporada de la ola, güey. Quinta temporada. Era una broma, hermano. No, de broma no tiene nada. Vero. Esa lucita. Y no lo soy, marico. Qué padre. Qué padre, amigo. Pues hoy tenemos un invitado de lujazo, carnal. Muy pasado, o sea, del kilo, güey. ¿Sí sabes? Ya tú sabes que en toda la Ciudad de México las básculas están alteradas, ¿no? Totalmente, güey. O sea, nunca es el kilo de tortilla. Son de 800, ¿no? Nunca es el litro de gasolina. Todo está trucado. Nunca es el gramo de Pérez. O sea, todo está... Ya todo está cuchillado. O sea, todo está bien cuchareado, güey. Excepto nuestro invitado se pasa del kilo. Él sí. Entonces, vamos a empezar con el tema. ¿Tenemos como... No... ¿Qué? ¿Te late 20 programas sin tema? Pues es que básicamente ya nunca tenemos tema, güey. Ya empezamos con... Me acuerdo que antes sí llegábamos y así de... ¿Qué pedo? ¿De qué vamos a hablar hoy? Uy, traíamos una libreta ahí al principio. Imagínate. Y apuntábamos. Ahora ni mochila traigo, güey. Sí, sí. Ahora ya ni me baño, ¿no? O sea, antes llegaba hasta al tiro. Me veía bien, pero... Hasta me iba a rasurar a la barber y todo. Pero ahora ya no. I don't give a fuck. Sí, es que es más, más este... Más natural. La banda lo siente así, güey. Y se conecta y pues... Es como mejor le va, ¿no? Es como mejor fluye, pienso yo. Pues sí, güey. A que si nos esforzamos a querer hablar de algo... Nos mandaron unos stickers. O sea, te los enseñamos. Ay, ay. Sí. Yo pensé que eran los portavasos, güey. También, mira. Es lo que iba a hacer. O sea... A mí me dieron toda esa... Toda esa vibe. Te dieron esta vibe. Ay, mira este AMLO. AMLO, viejita. Mira. Carajo, güey. Te voy a convivir el de... El de... Hombre. Felipe Calderón. Pedote Felipe Calderón, ¿no? El de Fecal. Este güey debería venir en la botella de Bacardi. La verdad, este... Dicen que el murciélago de Bacardi está basado en Felipe Calderón. O sea, que fue tomado ahí. Fue inspirado en él. Claro, sí. Pues el tema de hoy, pues no hay tema, pero vamos a empezar con un tema muy preocupante para todos los madafequitos. Más en este momento de... De crisis. Post pandemia, ¿le vamos a llamar? Vamos a llamarlo de ese modo. Le vamos a llamar Mad Max, ¿no? Pre Mad Max. O sea, porque ya de aquí sigue Mad Max, güey, ¿no? Pelearnos por el agua. O sea, que se te metan unos ñeros por tu garrafón. Sí, a robarte el garrafón del agua, ¿no? O que de repente digas, chale, ya nunca tengo agua. Y de repente vayas a tu azotea y esté guachicoleado tu rotoplas. Saludos a Iztapalacra, papi. Saludos a Iztapalacra. O sea, ya hay registro de este acto vandálico. ¿De ese hecho? O sea, que nos están diciendo que allá ya era Mad Max, ¿no? O sea, a ver, espérate. Ya la están viviendo, la era Mad Max en... O sea, fíjate, con lo que dice Alan, me pongo a pensar. ¿Ya te habrán hecho guachicol de tu tinaco? Pues ahora que lo pienso, de repente no hay agua, güey, ¿no? En el depa. Nada, pero es porque no prende la bomba, ¿no? ¿No has descubierto algún... No, la verdad que no, sí soy... ¿Superfugo? Sí subí, ¿no? Así de que dije, ¿qué pedo? ¿Por qué se ve el agua tanto en el departamento, no? Pues es el centro, ¿no? Creo que sabemos toda la gente aquí. Hay mucha banda del centro. Saludo a todo el centro histórico. El centro falla de pronto el agua. El primer cuadro de la ciudad y todos sus alrededores. El agua es de repente... A veces, yo donde estoy, güey, sale... Bien verga. No mames, hermano. Así es que es la carcha. Saludos al Fere, porque... No mames, hermano, sale con todo, güey. Es una especie de masajito, güey, ¿sabes? Incluso con la regadera normal, ¿no? Es que es la normal, pero como unas están tapadas. De la del hoyito de plástico, ¿sí has tapado esas? Sí, huevo. Algunas se tapan, entonces, por las que sale sale re eso, güey, te da. Sí, güey. Pero una especie de... De taca a taca. Un masajito. O sea, yo ahí nunca... Ah, lo que no saben es que ya contamos con Aurotun en la Ola 420. O sea, yo ahorita podría estar hablando con Aurotun. O con el muslo. Porque gracias al Dandy y a nuestro ingenio de Auron. ¿Ahora sí vino? Ahora sí llegó temprano. Está al cien, trae una... Trae un dripsazo. De hecho, trae un pantalón como al lado. La verdad que está muy padre su pantalón. Ya se lo chule ella también, güey. O sea, en ese pantalón puedes poner figurillas. Sí, puedes hacer cositas ahí, güey. Yo lo vi y le dije, uff. ¿Ves lo? Super pantalón. Y ahora nos puso Aurotun. ¿Sabes dónde sí tenía un chingo de pedos de agua, güey? En la puta Roma, güey. No sé si han vivido en la Roma. Fuck la Roma. No a la gente de la Roma, chido. Ustedes anden en su pedo. Sigan en su... Sigan en su... Sigan en su burbuja. Sigan en su burbuja. Saludos al beso rústico. Súbale tantito a la música. Sí se vale tantito. Súbale tantito a la música. Sí se vale dos pesos. Ándale. Ahí está perfecto. Este... Pero sí en la Roma sí hay mucho pedo, ¿no, patrón? Por ejemplo, a mí me salía de que... Ay, llegaba la banda. Ay, está bien bonito el departamento, güey. Es que se ve muy bien. Tiene de expresión a vista. Y sí... Ahí está obviamente estos muebles. Pero bañate, culerosas. No más, güey. Güey, ¿te gusta? ¿Te gusta aquí? Sí, bañate, güey. Te invito a bañarte, güey. A ver si sale agua. A ver si te cae agua. Y aparte, ¿sabes qué pasaba en ese pinche lugar? Este... Bueno, muchas gracias, Andrés Belloso. Ahorita está enojado conmigo porque le dejé una lavadora ahí embroncada. Este... Sí, me habló. Hoy me dijo que hay multa. Hay una multa por dejarme la... Vampires. Vampires. The friend of the vampires. Pero bueno. Güey, te lo juro, Di. Prendes así. Según el boiler es de paso. Según. Porque de repente lo abres y pura... O sea, si te quieres ir a entrenar a las 7 de la mañana, lo abres y verga, güey. Te vas, desayunas, vas por un jugo, lo dejas abierto, ¿no? Y no calienta el verga, güey, ¿no? O sea, como a las 12 del día el verga dice... Ah, es como un güey... Es un boiler huevón. O sea, como que... Como que se despierta a las 12. Entonces, si te bañas a las 12, una... Va. No, sale bien caliente, bien... Pero... Pero temprano... Pero ahí te va. Si abrías tantito la fría, se ponía toda fría. No mames. Todo un... Todo un pinche... No, sí. O sea, estabas, estabas... No, qué feo. Era... Era como beat juggling. O sea, como cuando los DJs están... Haciendo un nuevo... Un nuevo ritmo. Un nuevo ritmo con el crossfader de acá jugando. Así era bañarse en ese lugar. Y aparte, pues salía acá como... Como mi hada de viejito. ¿Cafecita? No. ¡Cafecita! ¡Joder, tu puta! O sea, muy amarillita. No, no, no. ¿Cómo sale? Que tomas muchos medicamentos, ¿no? No, pues un chorrito, así como... Así, ¿sabes? O sea, no salía acá... Y aparte, exactamente, ya con pegos en la próstata... Y salía así como... Como cuando te están pisando la manguera, carnal, ¿no? O sea, salía muy feo, güey. Calentaba además, o sea... Luego salía poquita y bien caliente. Decías, chinga, tu madre, no mames. Me... Prefiero que salga un chingo y fría. No me voy a despollarme, ¿no? Entonces, pues aquí mi coro no está para saberlo... Pero ya se enteró que todas las veces que llegué... Yo bañado era con agua fría. ¿No? O sea, ¿por qué? Pero también es una gran manera de iniciar el día, ¿no? La ducha brava... Sí, pues es la que te levanta y te dice... Lázaro, levántate y anda, güey. La neta, o sea, si tu cuerpo soporta darte una ducha así con agua fría en la mañana... Te pela la verga lo que sea, güey. Saca Nerón, pero sí. O sea, sí, lo que sigue en el día es... No hay pedo, no he desayunado, me rifo. No pasa nada. No hay pedo, el metro ya se tardó, estaba bien lento, lo que... No hay pedo, me rifo. Sí, pues ya aguantaste lo más duro, ¿no? Lo más culero, ¿no? Bañarte con agua fría a las 7. Entonces, sí, el centro, de repente, partes del centro... Sí, está culero el pedo del agua, ¿no? No cierran el suministro, por así decirlo, güey. Sí, está culero, porque pues en realidad se roban... Se roban el agua del Estado, ¿no? O sea, el DF se roba el agua del... De la empresa Madín, ¿no? ¿No? Y también se la roba, este... Juan Pazurita, ¿no? El agua. ¿Ya? Mira, ¿te digo algo? A mí ni me tapa, así que chingas a tu madre. O sea... Pero... Estoy seguro que solo fue una charada. No, 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 no. ¿Eh? ¿No? Poncio Pilato, shit. Era... No hay agua, pero hay desinfectante. Se echó... Así se echó dos de... De acá, del alcoholito. Se lavó las manos públicas. Pero está hasta aquí. Hasta el cuello de mierda estás, Juan Pazurita. De ese pedo. ¿Quién es el otro? El imbécil ese de los tenis, ¿no? Que venden agua. Güey, desconozco de lo que están hablando, cabrón. ¿Te pongo en contexto? Ponme en contexto, no desconozco. Bueno, hay ciertos influencers que ahora venden agua. Ya no tweets ni nada de eso. Ahora venden agua. Porque obviamente la visión en menos de diez años, nueve años, es que la escasez nos va a hacer danos en la madre por el líquido vital. Entonces estos hijos de la gran perra, güey. Se quieren ver bien avanzados, ¿no? ¿Cómo ñoño le va a pegar a la chilindrina, hermano? O sea, en corto ya están como que ya... Ya tiene su marca de agua. Aparte que no sé cómo se llama la marca, ahorita póngale Pip. Sí, no, no lo vamos a decir. Pero se llama como For the People o We Are the People. ¿Sí sabes? Ábrale, super. O sea... El agua del pueblo, ¿no? El que te está robando... El agua del pueblo es gratis, carnal. Para pronto y rápido. Para pronto, ¿no? O sea, el agua debería ser gratis. Pero bueno, no vamos a entrar como en... ¿No tienes amigos gabachos que se enferman cuando llegan aquí? Porque se toman la del grifo. Esa broma es la broma más verga para un gabacho. Lo pones mal de su pancita, güey. Sí, se ponen bien mal, güey. Agarran un bicho. Yo la de acá sí tomo a mí esa agua de la llave, güey. Tú nunca lo has hecho. O sea... Yo sí lo he hecho, güey. O sea, lo hacía cuando estaba morro, güey. Y estabas echando la reta al 21. Y abrías un grifo de la vecina y te dabas unos tragos. Pero no, yo ahorita no. Yo siento que ya no la armo. No te pasa nada. O sea, lo que sí he hecho es que... Tómese en la calle, bro. Lo que sí he hecho es que esto ha dado en la eriza y no hay un garrafón. Y es tarde y te quiere echar un cafetal. Y sí abres la de... La hierves, ¿no? Y la hierves. Y ya que se hierve, pues le echas el dolca, ¿no? O sea, es así el aplicado. Pero así, directa, directa, no. Así el aplicado. Seguido lo haces. No seguido, güey. Pero cuando me paro y no hay puta agua y me estoy muriendo de sed. O sea, voy por un vaso hidro lleno de la... El grifo me lo tomo y sin pedos, güey. Y mírame. ¡Rudo! ¡Rudo! ¿No, güey? Lo rudo, lo rudo, lo rudo, güey. Yo sí lo he hecho. O sea, me vería hipócrita diciéndote... No, es el agua de la llave, uff. ¡Guacatele! ¡Guacatele! ¡Wey! ¡Ah! Una vez ahí, en el año nuevo, una vez un carnal, pues obviamente la necesidad, ¿no? La cruda, ¿no? Porque el whisky, porque el whisky seca. Sí, mucho. El whisky. Te pone como pasita, ¿no? Este. Este. ¿Quién fue? No se fue. No se fue. Le ponemos pi, güey. ¡Ah! ¡Ay! El hombre sin modales, un OTG. ¡Ah, ya! El hombre que no conoce modales, Camaro. El hombre sin modales. No, es que no tiene modales, carnal. Absolutamente. Fíjate, yo tenía apenas en el nuevo departamento. Saludos a la colonia Algarín. La verdad es que... Carajo, ¿eh? Carajo el ajo. ¿Estás muy cómodo ahí, verdad? No mames, hermano. Yo amo ese lugar, güey. O sea, lo amo. Ya sabes qué estoy pensando, güey. En el techo, poner como una especie de batiseñal, pero de la banda. Como un tiranosario Rex. Y ya nada más prenderla de mi techo ahí en la Algarín. El de Jurassic Park, ¿no? Ajá. Y que ya el perico, el hoque, el carnal. Vean en el cielo. La dinoseñal. Vean un Rex y digan. Ah, es ahora. O sea, estoy... Hasta eso, así de... Estás tentado. Así de comprometido estoy con la colonia Algarín. Como los Thundercats, carnal. Yo ahora que voy a tu casa, te veo muy feliz en el nuevo... Pleno. En el nuevo spot, güey. Está padre Black Palace. Sí, sí. Sí que sí. Ayer estuvimos por ahí pasándola. La pasamos bomba, ¿no? Viendo lo mejor de Source Awards. Oye, qué padre está ese video. Les vamos a dejar aquí la liga. Sí, para que lo vean. Aquí en el green screen. Necesitan ver ese video. Es imperioso si son amantes de la cultura. Perdón que me ponga viejo rapero. Lo evito, ¿eh? Casi en la ola evito ser el papá rapero regañón. Sí, pero este es un consejo raperístico, ¿no? Pero este es un consejo para toda la pandilla que gusta del rap. Vean ese clip. Pasa como los highlights. Sí, desde el primer evento. Los premios de la Source, la revista de Source. Entonces pasa así como el momento en cuando Snoop Dogg y toda la pandilla del West Coast, como toda la pandilla de Dre. Peleaban con. Estaban en pelea con los Biggies. Con los Jiggy Niggas. Con los Jiggy Niggas que pues ya ustedes lo sabrán. Yo siempre me he inclinado más por los Jiggy Niggas. Pero en ese momento los premios de Source Awards se dieron en Nueva York, ¿no? Se hacían cada año. Se hacían cada año en Nueva York porque de ahí es la revista, ¿no? Exactamente. Entonces van a la premiación que es en Nueva York y hay un super beef. Están las imágenes. Ahí está pasando Snoop Dogg bien enojado. Es raro ver al tío así. Nunca. Jamás. Es la única imagen que yo he visto de él. Así, enojado para adelante. Como para así. Fronting. Sí. Entonces ganan mejor disco. Sí. El mejor álbum lo gana The Chronic. The Chronic. Y Biggie gana Liricista del Año. Ajá, le premiazo, ¿no? Pues ya yo quisiera. Cinco mics. Cinco micrófonos y medio. A Liricista del Año. Entonces está el encono ahí que West Coast contra East Coast que derivó en las muertes ya muy conocidas de Biggie y Tupac. Entonces está el beef bien hervido. Y de repente pues ganan el disco del año y pues weiss en Nueva York y la banda está como de... No se tenían que llevar ni un solo puto. No, pero en inglés, ¿no? O sea, hagan de cuenta que yo estoy hablando ahorita en inglés. Ah, guanaquildad, madafaka. Ah, guanaquildad, madafaka. Diría secano. Ah, guanaquildad, madafaka. Diría el secano. Ah, guanaquildad, madafaka. Está vergüisima. Está vergüisima esa madre. Ah, guanaquildad, madafaka. Te doy un Oscar, cabrón. Wey, el Oscar... El Ariel va para secan. Saludos al canal secan. Mucho éxito, mucho... Este... Que siga rompiendo los charts. Mucho highlight. Mucho... Mucha... Y una vida muy larga. Una vida larga y próspera. El Ariel va para secan. Por... Aguanaquildad, madafaka. Jajajaja. Yo creo que te hace falta Jesús a ti. En tu vida. En tu vida hace falta Jesús, can. Bueno, entonces... Otra... Nos abuchan y el Snoop Dogg se emputa. Bastante. Y dice... ¿Qué? ¿No hay amor para Death Row? ¿Qué? Y saca como... ¿Qué saca, güey? No, pues nada así. No, sí, trae un palo. Trae como un bastón. Ah, trae el bastón como del Nate. Trae el bastón de Nate Dogg y empieza a moverlo así como de... ¿Qué? ¿No hay amor para la pincha? Yo me hubiera puesto igual. Capo, tú me conoces. Sí, la verdad que... El perico, peor. Momentos muy tensos, ¿no? El perico, la viento al... El viento. Se lo lleva, ¿no? Lo atropella. Totalmente. Atropella al que le da el premio. Señor Cabre. ¿No? Pero... Pero tu familia. Bastante tensión, ¿no? Bastante tensión de la que hoy ya no existe. Bueno, bueno, esa madre, ¿no? Hoy ya no existen esos momentos de tensión dentro de la música. No, ya no hay beef, güey. Ya no hay beef. No hay beef. Ya no hay beef. Reales no hay beef. No hay, güey. O sea, pero... O sea, pero mediatic shit. O sea, hay como beefs armados. O sea, ahorita estoy viendo mucha gente argentina, ¿no? O sea, desiste un hombre porque es un guac as lago. Y no le vamos a dar así... No voy a... A gastar, ¿sabes? No voy a articular su nombre. Pero hay como un argentino que es bien pedero, que a todos les tira. Y es como su forma de vida. Y ahorita están armando esos beefs. En pedo, en pedo, ¿no? Se ven cortos, ¿no? O sea, porque ya le entró un otro morro peruano que dice... ¡Que me vengo! A la verga. Se están peleando entre youtubers, ¿no? Entre influencers, entre... Tiktokers. Tiktokers. Tiktokers que rapean. Youtubers y demás. Exactamente. Ya se están agraviando con beefs armados, ¿no? Y, pues, chido, ¿no? O sea, que uno los ve de lejos y, pues, güey, como no tenemos 13 años, pues, nos vale verga. Pero toda la banda está metida en eso. El beef ya no existe. El último beef que hubo fue Homegrown contra Neverdie. Todo lo demás está... Es pura conveniencia mediática. Pero sí fue un beef. O sea, de que si nos veíamos, nos dábamos en la madre. Y nos dimos en la madre. O sea, ese era un beef. Así de que, órale, va, te tiré una rola, me tiraste otra, hablaste cagada y nos damos unos putazos. Aguanaquil la madrefaka. Aguanaquil la madrefaka. Oye, en algún momento yo sí decía eso, ¿no? Con el Tony. Creo que ese va a ser el título del capítulo, ¿no? Aguanaquil la madrefaka. Saludos al secán. Salud por el secán. Saludita. Este... Sí, carnal. O sea, el verdadero beef ya no existe. Creo que de repente en España hay gente que se aferra. Que se bifea. Sí se bifea bien, güey. Y que si hay putazos, si hay videos como de corretiza. Real shit. Real shit, man. Real shit. Pero creo que aquí ya no hay beef. Ah, güey, aquí el beef. No. Ya, güey. Pero está pa... ¿A ti te gusta el beef? Sí. A mí me gusta el beef. A mí sí me gusta que haya beef. ¿Cómo no? O sea, sí. ¿Hace falta un beef? No me hace falta, pero cuando me llega, pues me lo doy. O sea, tampoco voy a decir, no, no quiero este beef. No soy ese que provoca el beef. No, no lo provoco. Pero lo solucionas. Sí, pues si alguien quiere un beef, pues we here. A ver el teléfono, yo creo que es un Uber. Un pericuber. Sí. ¿A ti te gusta el beef? A mí me gusta mucho el beef. Pero tampoco lo buscas. No lo inicio. Pero si lo correspondes. Lo correspondo de una manera. Muy cabrona. No, 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 es a full. Es que para mí... Pero, te voy a ser sincero. Es lo lindo del beef, güey. O sea, que lo chingón de cuando alguien te tira algo es de que dices, y a huevo, qué corto te quedaste para todo lo que te voy a decir, cabrón. Te voy a decir de cosas, hijo de tu puta madre. ¿Sabes quién mantiene vivo el beef? ¿Quién? Street Shark. King Shark mantiene vivo el beef. O sea, el concepto del beef. Es amante del beef. Es amante del beef. Sí, se le ve al carnal, ¿no qué? La otra vez veníamos de la lagu, contexto. Contexto veníamos de la lagu, este... Domingo, obviamente. La raza conoce a la pandilla. Ya nos han visto desfilar muy bien vestidos. Domingo con domingo en tianguis de la laguña. Y echando tiros, machín, llamando macizo la atención. Poniendo, pegando los flyers, ¿no? Pero bueno, ¿sabes? No sé qué pasó. ¿Por qué nos movimos? ¿Ya se acabó? Es que ahí se acaba, ¿no? Se acabó, ¿no? Bueno, se acabó y nos fuimos para Black Palace. Y, este, pues, decidió, este, alguien pedir un XL, ¿no? Para acabar. Para acabar como, pues, en corto. Así de, que entremos todos, ¿no? Y, pues, cabe señalar que venía un infame personaje que ya la Ola 420 ha tenido aquí de invitado. Juan C. El Rey Arturo. El Rey Arturo. El más desconectado de la pandilla venía. Y también yo ya venía en modo... Pues, no venía bien. Modo bestia. No, era yo. Era Arturo. Arturo, pre-Arturo. Modo avión ya, ¿no? Ah, entonces llegamos y... Ay, hermanos, que vamos a ver en apretados y no se puede pasar un carnal enfrente. No, porque no traes tu cubrebocas. Entonces yo empecé, pues... ¿What? Ustedes saben... Ustedes saben que... ¿Con la Ola 5? No, pues, ustedes saben... La gente de los Madafaquitos se han casado. Se ven que soy conspirador. Soy creyente de cada conspiración. Apoyo, la refuto, me pe... Absolutely. Tengo muchos, este... Argumentos, ¿no? Por favor. Entonces empiezo. ¿Qué? ¿Pizza? El Fana. O sea, allá arriba o allá abajo, no sé. O el Ale. El Ale está en el estudio, si quieres. Preguntan allá arriba. A ver, ¿a nombre de quién, patrón? ¿Eh? Pues ya está. Ay, paquiao. Ay, paquiao. Ya anda, pido. Ya anda, pido. Sí, ya lo vi. Nunca sé. Nunca sé. Philip. Philip Plain. No, papá, todos siempre te dicen. Güey, te chingaste la última chula. ¿Dónde está el billete? ¿Quién se me dio ahí? Te enviaste fuera de la taza. ¿A qué hora? ¿A qué hora? ¿A qué hora? ¿Cómo? No manches. No manches. ¿A qué hora? Pues ahí está la duda. Está como. Pero antes le digo al carnal. Este. Pónganse su cubrebocas tricapa. Porque hay que protegernos de todo virus que venga. Ya ves que esa madre no le va a dar a todo el mundo. O sea, yo empecé de castroso. Y la momia con su hermosa voz. Porque la momia tiene una voz. Mames, de un ángel, güey. De un ángel. Empieza a hablar bien fuerte. Y bien golpeado. Y aparte en la última fila. O sea, cantaba más la voz, ¿no? Para ser escuchado. Y en la última fila estaba la Lucía. Acá dice. ¡Súbala las canciones! ¡Súbala las picharrolas, jefe! O sea, el señor estaba siendo sobrepasado, güey. Estaba así como que en el Uber diciendo. ¿Por qué toma este maldito viaje? O sea, güey, güey. Para pronto él nos volteaba a ver y éramos los gremlins, güey. O sea, para él éramos una plaga, güey. Él era como una mamá en una good star con cinco morritos, ¿no? Sí, güey. Tú lejos le estaba pasando el carnal en su avanza, ¿no? En su Toyota avanza. Y entonces se para así de repente y me dice. Porque yo seguí diciendo. ¡Eh, sí, el COVID! ¡Eh, la máscara! Yo estaba de... Sí, de... Ya sabes, de tonto. ¡Bergeri! Ya estaba yo de tonto, ¿no? Pero en el plano de la broma. Claro. O sea, todavía en el nivel broma. En el plano sarcasmo, ¿no? Ajá, pues ya no aguantó la cumbia el carnal. Y se frena de verdad. Se dice. Pues si quieres lo cancelo. Para que te vayas más, este... Más tranquilo, mijo. ¿Te dijo así el cabrón? Para que te vayas más tranquilo, mijo. 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 Hijo. Mijo. 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 Se le rompieron los pantalones al Street Shark, ¿no? Acá de... La playera se le rompió. Le salieron los tatuajes y acá, güey. Güey. Hazle con... Sí, Hulk. Full Shit. Hulk, pero que salió en el 4. El primero, el. ¡Luzirino! ¡Luzirino! El de... con una canción bien triste e iba caminando con su mochila todo chatote bien chato, Hulk siempre se iba chato se iba más chato que Snoopy claro, se iba chatísimo porque el Snoopy también anda chato es que hace un desmadre y de repente decía chale wey que he hecho? y se iba bien chato que pasó ayer? así lo que dijiste King Shark mi hijo mi carnal no es un hijo y yo no soy hijo de ningún ramero chile no mames el taxista ya no sabía ni que hacer quería pedir una patrulla me quieren asaltar y la que pidió el servicio estaba cállese es que me van a poner mala calificación la persona que pidió el servicio estaba preocupada por eso es que si te manda si pero estaba preocupada por eso fíjate que osea tu lo sabes yo por eso no me jalan ni el Uber ni el Didi siempre tengo pésimas calificaciones el Uber dice que le damos 130 y que el Didi que 200 no manches patrón no manches patrón es lo que le digo a la es lo que le digo al Uber sumame bueno eso pasó wey neta por dios bendito wey osea estuvimos a dos de que ñam ñam estuvimos a nada ñam ñam osea que este wey se comiera al taxista wey le dieron una mordida así que le comieron un cachete no al menos así wey como pespuesa como Ozzy Osbourne con el murciélago con el murciélago si wey estuvo nada el chile se salvó wey no pues ya me imagino ese fin de semana de descontrol la guinilla wey yo nos bajamos nos quedamos sin taxi nos quedamos sin taxi si se bajaron ah pues si nos bajó pues que loco no 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 nos bajó nos bajamos ya bien orgullosos que huevote entonces que letores no la neta yo te soy sincero te soy sincero yo le estaba yo le estaba echando puto osea yo si estaba cálmate ya wey ya wey que no resonges eh wey eh wey eh wey ya wey ya ahorita ya vamos a llegar estábamos curando bueno no mames lo mejor es que lo logró ¿no? te digo para el ah no si lo logró lo peor para la banda pero lo mejor para el osea se fue echando chiles de dieta voy por un cálcio dice pero osea regresamos y nos fuimos en un suru todos desde la calle una hello una hello kitty en un taxi de kitty mira nos fuimos en una kitty suru sin cubrebocas hablando de lo que nuestra chingada madre se nos pegaba. Pues obvio wey, la gente así, cobró, porque iba a salir, iba a salir en un ui bobby no, un ui mequi, y no se ocupaba tapabocas no, salió en un, no, setenta, setenta pesos, ah muy bien, la neta no, no se super coro no, costazo, ah llegamos a Black Palace y algo muy padre no, o sea fue un convivio muy padre, estaba bonito, estaba bonito, estábamos cotorreando, es que las últimas veces que la banda va a la lagu se descontrola machín, o sea el equipo agarra una vibra, es que si ahí está adulterado el alcohol, no es el equipo, no es uno, es uno que es un monstruo, está rico, a mí me gusta la lagu, es como una especie de, es como, ya tenemos que ir a grabar un especial en la lagunilla, deberíamos ir a entrevistar allá a la lagu, este fin de semana podría ser, podría ser este domingo, este domingo podríamos ir a la lagunilla, es que quieren presentar a Griselda, en sociedad, yo pensé que la ibas a traer, yo también, pero se me criticó, fui criticado, ¿por qué? no, la vas a estresar y vea, a Chase, a cabrón, está más estresa, ahorita que ya cagó todo el departamento y dice, ya no me queda donde cagar, aquí estaría, estaría acostada en las piernas de alguien ahorita, aquí estaría, es de este color, ¿eh? no me acuerdo, pero dice, no es cierto, ya no pasamos, fueron las circunstancias, si no se hubiera venido, ¿no? pero si quieren hacer la presentación en sociedad de la Griselda, ya, porque deben saber que, oficial, o sea, la lagunilla es lo más parecido a salir en la oreja, para la gente muy joven, que tienes que meter en contexto a la gente, que hay un programa de chismes, como ventaneando, que se llamaba la oreja, y de qué, en qué, de gente, bueno, en la oreja hubo, hubo grandes highlights de la oreja, como cuando se peleó el cibernético, saludos al profe, el cibernético es un luchador también, para la gente que no se hace, para la gente joven, para todos los más joven, el cibernético es un luchador, que, se, nos parecemos bastante, la verdad, el profe ciber se peleaba con Lin Mei, con la tigresa, y hacía el, wey, hacían como tipo live, ahora, cuando hacemos el live partido, ajá, así, expliqueaban la pantalla, y de este lado estaba el ciber, y se contestaban, estaba la tigresa, o alguna, pues, ¿quién? celebridad, el pato sambrano, y empezaba el careo, o sea, empezaba, no, pues, cállate, cállate, estúpida, y acaso, el ciber le echaba muchos huevos, ¿no? Bueno, había un programa que se trataba de eso, antes, no les tocó, pero posiblemente a sus padres les tocó, se llama la oreja, era la oreja, ¿no? En la oreja, dice, por ejemplo, ahora contamos con Juan Joque, origen, el rey del chisme, el rey de la info, ¿quién lo viera, eh? ¿quién lo viera tan informado de toda la vida de los demás? De todo, eh, se sabe meter hasta la cocina, es un periodista, un periodismo de cepa, un verdadero reportero, pues, bueno, había un pinche programa así, pues, la lago es lo mismo, ¿no? Sí, güey, ahí te encuentras a todo el mundo, a quien quieres ver, y a quien no quieres ver, ahí te lo vas a encontrar, entonces, si no quieren ver a alguien, no vayan a la lago, si lo quieren ver, también vayan, ¿no? Es de dos, ¿no? Pues, que ya nos chingamos tus bloques, güey, creo. Ah, mames, chingas, güey. Sí, sí, ya son tus bloques. Vamos a cortar. Vamos a cortar, vamos a hacer una pausa. Como diría el superportero. Vamos a ir a atender. Córtale, mi chavo. Vamos a consentir ahorita, y regresamos ya con nuestro invitado, un invitado de super lujo, en la Ola 420, capítulo 43, temporada 5. Regresamos. Luego, luego, ¿no? Micrófone. Estás viendo la Ola 420. En HD. A la verga. Estuvimos tan marihuanos que ya tenemos cuatro temporadas grabadas. Viste a la verga. Disponibles las primeras cuatro temporadas de la Ola 420, con Alemán, Muelas, Zipo, Ed Maverick, Adrián, Adán Cruz, Enciluca, Elistapa Arrasta, y muchos invitados más. Ya te la sabes, todos en el canal oficial de la Ola 420. No, posita buena la motita que nos rola la banda, que grabamos cuatro temporadas y ni cuenta me di. Me levanto nuevamente en la mañana. Lo primero que hago es fumo marihuana. Enseguida, papi, salgo de la cama. Ando bien, marihuana. Viendo la Ola 420. El segundo bloque, capítulo... Bien. De la Ola 420. Y tenemos invitadaso, güey, invitadaso, invitadaso de lujo. Así que necesitamos pinche ruido para mi canal Chucho en Sin Dinero. De verdad, de verdad, carnal, no es mamada, eres de los invitados que más pide la banda. No solamente los madafajitos que nos están viendo allá en casa, sino la misma banda. Era como, güey, si ya fuiste con A, ya lo parlaste, ya, ya, ya viste qué pedo, ¿por qué no lo has traído? Y digo, güey, bueno, pues las... se da, ¿no? Ya hoy se dio la oportunidad. No mames, qué chingón tenerte aquí Chucho. La neta es que eres consentidazo de la casa, consentidazo del programa y, pues, qué pinche honor. ¿Y el consentidazo del internet, papi? ¿O qué es consentidazo del internet, padre? No, y aparte del internet, pues, que... o sea, ¿quién sabe? Y con... o sea, de verdad, la cultura tiene, este, varias, este, formas, vertientes. Y creo que mi carnal es muy... parte muy, muy, muy grande de la cultura hip-hop. Y, este, pues, aquí se le está dando el pinche recibimiento que se merece a mi carnal, la neta. Saludos, la Ola 420. ¿Qué? No mames, carnal, sabes que eres de huevísimos. A huevo, carnal. La neta, estamos bien contentos. ¿Cómo estás, güey? ¿Bien, bien, bien? ¿Al 100, no? ¿Qué andabas haciendo hace rato, qué pedo, antes de llegar para acá? Antes de llegar, a ver, creo que estaba viendo la televisión. Estaba... Estaba... Estaba con la mano así, ¿no, carnal? Estaba ocupando mi tiempo. ¿Qué estabas viendo en la TV? Tienen... Le decía hace rato a Lu que... Tiene un putero que no veo TV, solo veo el precio de la historia, kilos mortales, alerta a aeropuerto. Y la de la... Hay una de unas... De unas... Gente peque... De unas chicas que son pequeñas, pero como Kardashians, güey. Que, güey... Que... Oye, Retainment Television. Ajá, y el especial de Cardi B, no de Entertainment, pero no... No veo más tele, güey. ¿Tú qué estabas viendo, hermano? Yo estaba viendo unos videos de historia. ¿De historia? Sí. Estabas como nutriendo acá. De los nazis. Ah, andabas acá clavadona en el nazismo. Acá en la monarquía, ¿no? No, no estaba ocupando. No estaba viendo unos videos de la monarquía. Dices, eso es más noche, ¿no? No, eso es más momentáneo, ¿no? Sí, dices... Puro celcho acá, subido y acá. Y luego subido sin que se sepa la raza, carnal. Lo más culero. O sea, y en el porn hub sí se ve la producción decir, yo lo subí. Tiene de un canal, ¿no? Pues sí, claro. Me impundí dinero para ganar. Dinero, pues que aprende algo dinero, ¿no? Todo es... Tiene de dinero. Güey, pues un pinche gustazo. Te hemos visto muy activo últimamente, carnal. Hemos visto que, pues, te diste grasa con el Mao. Te hemos visto que de repente ya ahí sacaste una rola, este... Pues después de mucho tiempo. A mí me mararon los adlibs de mi carnal. De repente todas sus frases célebres, pues, la calas, tira. Pero de los versos, a lo adlib o como está sonándote el rap. Y lo he visto... Te he visto chambeando, carnal. Me da un chingo de gusto, güey. La neta, te veo ocupado y, pues, hasta shows ya, cabrón. O sea... Firmas de autógrafo, todo. Todo, pinche carnal. Voy a hacer un show en 28 de septiembre. Ahí en el Indie Rock, ¿no? No, carnal. ¿De dónde vas a estar, güey? Platícala a la raza. En el Indie Rock. Güey. 28 de septiembre. Güey, qué chido. Yo creo que vas a tener un jale. Vas a tener una buena respuesta, güey, de parte de la raza que te sigue. Y, pues, de quién, güey. Porque, pues, güey, no hay shows ahorita. Y qué chido que el foro Indie Rock se esté aventando la bronca, carnal. Va a ser como que... Me imagino que va a ser que de poca gente. ¿Ese tipo de mamadas? ¿O ha abierto? No, no, no. Sí, va a ser de poca gente. Y vamos a tener un máximo en las medidas restrictivas sanitarias. Máximo va a haber 50 personas. Ah, pero va a estar de poca madre, güey. Oye, yo te quería preguntarle. ¿Cómo es un show dance el dinero, güey? Pues, la verdad, pues, he estado... Pues, la verdad, sería el primero. Ah, ok. Te voy a ser sincero. Estuve en Intivi. Y después estuve en la batalla de campeones. Sí, te vimos ahí también. No, pero, pues, fuera de ahí, pues, no hay show, pues, pero show. Lo digo, como quieran. O sea, digamos, lo estás ahorita preparando, como que estás diciendo, a ver, voy a meter tal cosa, o vas a ir ahí como a ver qué pasa. No, la verdad, sí pensamos prepararlo, pero también pensamos, pues, prepararnos nosotros, ¿no?, para el show. Sí, güey, porque la verdad es que te va a estar esperando más chingos, o sea, la neta es que ahorita que no hay shows y luego tú que, pues, güey, eres una sensación dentro de, no solo del internet, como dice Di, sino dentro de la cultura hip hop, güey, pues, yo creo que cualquiera va a querer irse a dar un show de acá de mi carnal, güey, o sea, porque, hermano, del chile, güey, yo voy a ir. Sí, sí, sí. Ahí tenemos, ahí tenemos. Ahí estoy más uno. Ahí te pasamos nuestros nombres para que nos metas en listas. No, pues, hay que apoyar a la taquilla y le vamos a cooperar esta vez, ¿no? Este, y dices, ¿qué día va a ser para la raza? 28 de septiembre, en el Indy Roms. ¿A qué hora se empieza, hermano, para que la raza esté trucha? No tengo ni idea, aún no nos han comentado. Perdóname, Jesús. No, es como pega fuerte. Oye, eso sí, hermano, este, todos sabemos que Chucho es una persona, es una persona que se cuida, ¿no? Ese sí. Pues ese sí, pero, o sea, nunca, nunca, nunca. O sea, mira, este programa, por lo general, tiene, tiende, ya tiene mucho que no. Sí. Pero tiende mucho a ser canábico, ¿no? Pero yo veo que tú, fíjame 420. No te veo, no te veo que seas consumidor, jamás, jamás has fumado la motita. O hubo un tiempo que sí dijiste, eh, eh. No, no, la verdad, jamás. Nunca en la vida. Sincho. No, nunca en la vida. Güey, nunca. Chingón, güey. Yo conozco a mi carnal de... Pero pequeño, ¿ok? Chiquito, chiquito, chiquito. No, 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 no. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Bien, bien, bien! ¡Oh, vale verga! Ahí está, ahí está, ahí está. Échale, papi. Ahí está, ahí está, ahí está. Su primer toque del canal. Oye, hermano, yo la neta, tiene un rato, tiene un rayo, carnal, que te topo. Creo que la primera vez que te vi es como en el CCH Vallejo, cuando se hacían esas intercesiones. ¿En persona? Sí, hermano, yo sé que no te acuerdas porque era muy diferente a comprar esto. Sí, yo imagino que sí. ¿No te topo embellezarte? Sí, yo, no, la primera vez que me viste. Embellezarte es de pasada, o sea, estabas ahí defendiéndote un freestyle. Yo me acuerdo que sí eran como las inter-CCH, sí, ese tiempo que se hacían las batallitas acá. Sí, ok, sí, sí, de eso sí me acuerdo. Y en la salida tú te dabas grasa, o sea, afuera del CCH estabas tú y toda la pandilla, pues no sé, la matista, me acuerdo, de gente así de... ¿Esa época? Pues todos, güey, los que ahorita están neta bien top, güey, estaban afuera del Vallejo, güey. O sea, desde el lobo hasta el que me digas, güey, iban a darse en su madre al Vallejo. Y me acuerdo que fue las primeras veces que tope al carnal y pues se decía, no mames, estaba alzado, verga, o sea... No te acuerdas, yo era muy... Yo parecía Pedro Infante, ¿no? En ese tiempo. La rapeata y la freestyle. Ah, muy distinta. La neta. Pues la verdad de mí me llamó la atención por cantantes como Eminem y Fittisen. Ah, huevo. También Stop Dog, esos fueron los que me llamaron la atención y me metieron al jale. Más que nada su música. Sí, pues te mamaba, pues el... Estaban... Mencionas a tres personas que... Fue protegido desde... A mí, a mí, al D, pues también nos metieron al pedo, ¿no? O sea, yo creo que cuando salió Indaclop todavía no le dábamos chido. Ah, claro. ¿No? O sea, pero nos mamaba el Fifty, ¿no? Sí. ¿Fuiste a ver al Fifty, Capo? Por el Palacio de los Deportes. ¿También fuiste a ver al Fifty? ¿Te tocó? Yo nunca lo he visto. De hecho, Joque tiene una historia bonita de que Fifty le chocó la mano. Ah, no, manches. Ni no se la lavó como dos meses. Neta, ¿eh? Bueno, pregúntale si ya se la lavó. ¿Ya te la lavaste? Para decir, Joque, ¿qué cosa? Pero entonces dices el Fifty, el Eminem. A mí, igual, yo creo que es muy... Es medio hipócrita luego la banda que ya rapea, que ahorita está como profesionalmente en el jale. Decir que no empezaron a rapear por 8 Mile. O sea, creo que todos, al menos los que estamos aquí en el sillón, esa película fue la que... Pero ya rapeábamos nosotros cuando salía 8 Mile, güey. Yo no. No, mamá. Claro que sí. No, Capu. Claro que sí. Mira, yo me acuerdo perfectamente. Ya íbamos al... Bueno, yo iba al bacho, güey. Yo iba en el bacho y ya freestaleaba y estaba de manera ese disco. Sí, güey. Ya te lo acuerdo. Yo no, güey. Claro, carnal. Tú rapes de la misma época que yo. Mira, es que yo sí me acuerdo, güey. ¿Te la cuento? Yo digo que estás como switchando las fechas porque obviamente... No, Capu. Mira, te la cuento. Mira. No, sí, cuéntasela. Compramos 8 Mile pirata y nos fuimos a casa de mi amiga la China que vive en una calle de Doña Leti. Saludos a Doña Leti y también a Cintia Zúñiga. Saludos. Mi carnala la China. No, que vamos a ver la del Eminem y... Era la... O sea, era el... O sea, el evento, ¿no? De la semana era ver la movie. La fuimos a ver en su casa y yo salí así como de... Sí, ¿sabes? Y de repente... ¡Aguanakildas, madafaka! ¡Aguanakildas, madafaka! Sí, güey. De repente, este... Me acuerdo que la... La... La Eri me dijo... Oye, pues si te late tanto en inglés, güey, y tienes un chingo de discos y como que lo entiendes y... Yo todo el día te veo acá tirando... Porque será bien basquetbolero. Entonces yo estaba... Traía a Carlos acá, pero estaba... No, güey. No, este... Me dice, güey, yo todo el día te veo con esa madre. ¿Por qué no lo intentas en español, güey? Pero no tenía yo un referente, capo. O sea, como que todo estaba en inglés y yo decía... No, pues que está difícil, güey, hacerlo en español, güey. Yo me acuerdo, capo. Te lo juro, Ismael me hizo rapear, güey. No manches. Sí, güey. Igual y tú ya rapeabas antes que yo, güey. ¿Qué pedo, capo? Bien verga. No, no, no. No, estoy seguro que no, güey. Güey, te lo juro por mi... Nena. Yo nací de ese pedo. Güey, te lo juro por Dios. Llame la tía, ya lo que sea, pero yo me acuerdo que después de que vi esa pinche película, me puse a escribir... Yo no tenía cinco años, ni tres, ni dos, rapeando. ¿Cuándo tienes ahorita? Treinta y cinco, güey. ¿Qué edad tienes tú, chucho? Yo, veinticinco. ¿Eh? Veinticinco. Es joven en el canal. Sí, la verdad. Yo, yo, pues, yo soy el más tío de aquí del sillón. Yo tengo treinta y seis. Tienes Six Chambers, ¿no? Y en ese tiempo, si mal no recuerdo, tendríamos diecisiete años. Diecisiete años. Amos tu inocencia. ¿No? Y sí me acuerdo Capón. La canción más pedófila. Ah, qué pedo. Estuve escuchando a los treinta y cinco años. Ya no podría salir ahorita. Vamos a decir eso, ¿no? Ya no podría salir ahorita. Sería metada, ¿no? Pues no podría salir. O sea, si la sacaran ahorita, creo que no, no, no le pondrían un stop. Súper censura. Sí, estaría totalmente. Hay varias, ¿no? Sí, el amante de la música era más suelta, ¿no? Sí, pues era un poquito. Pero, bueno, sí me acuerdo, y te lo juro por Dios, güey, que Ismael me hizo rapear. O sea, ya de ahí entonces iba a la prepa y ya me acuerdo que empecé así como de a escribir, ¿no? Ya le hemos dicho aquí en la Lala 420, yo empecé con shoes, ¿no? O sea, yo empecé como, no sé, no se maten. Somos hermanos. Y que se una el barrio. Y que el barrio debe crecer. Hip hop es unión, güey. Y es la cohesía, ¿no? La cohesía. Sí, güey. Más o menos así. Gran conciencia. Sí, güey, bien buena onda yo era, güey. Porque eso vivía, ¿no? Fumaba, no tomaba. Estaba todo el día en la cancha entrenando. Y pues era como un morro relax, ¿no? De su cantón. Y rapeaba eso como de, cálmense hermanos, nos estamos matando. No está bien. Eso no está bien, hermano. Somos la misma cosa. Somos el mismo barrio. El barrio debe crecer. Todos somos la misma sangre. Me duró bien poco, güey. Me duró esa rola que escribí la primera. Porque ya la siguiente, pues, hice Gangster Rap, ¿no? Ah, ya. Sí, o sea, me duró nada, ¿no? Y la siguiente fue... ¿Cuál es el rap que más te gusta a ti? Pues está, está bueno el trap. El trap. Y el rap como tal. Pero, o sea, como el rap gangsta, el rap de la conciencia. El rap gangsta. ¿Es el chido, no, güey? Sí, es el chido. Que habla de lo chido, ¿no? Sí, de lo que importa. Ay, qué buenas palabras, porque... A ver, explícalos para faquitos. Güey, es que, hermano, lo hemos dicho un chingo de veces. Perdón que interrumpa al invitado. Pero lo hemos dicho a madres, no nos vamos a cansar de decirlo. El rap que nos gusta es el que habla de rap. Yo soy bien verga. El rap para raperos. Tú no eres bien verga. Mi morra está bien verga. Tu morra no está bien verga. Mi gente es bien leal. Tu gente es desleal. Es traicionera. Es traicionera. Es el rap que a mí, o sea... El rap de raperos para raperos. El rap, el rap. Y aparte de que vengo de abajo, le estoy chingando. O sea, esa temática es a mí la que... Creo que a todos es la que... Como... Lo que importa, pues, como diría mi canal. Ten cuidado conmigo porque te voy a disparar. Claro, hermano. No hablas mal de mí. Pau. 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 No hablas mal de mí. Pau. Güey, es que de verdad, o sea... No importa el idioma, no importa la escena, no importa el país donde se esté haciendo rap. El que a mí me gusta, Capo, habla de esas cosas. Claro. Y de repente, ya sabes, tiende a hacer acá el ping-pong, ¿no? Hacer rap ping-pong acá de... No te metas conmigo porque me haces una y te hago diez. Sí, o de repente me veo fresh, ¿no? O cosas de esas, güey. Porque es el rap como tal. La quinta esencia del rap es eso. Es lo que es el rap, ¿no? O sea, puedes hacer una rueda de amor. Claro. De desamor. Está padre. Puedes hacer una de... ¿Qué más? Se me acabaron los géneros. Amor, desamor. Tragedia, ¿no? Tragedia. Tragedia, conciencia. Comedia. Comedia, una historia, ¿no? Así de que voy a contar la historia de este cabrón que nació en Reino. La ludra es al bandido. Un corrido. Un corridito, ¿no? Un corrido. Ahora, yo veo mucho eso, ¿no, hermano? Que si te das cuenta ahora como que el rap y el corrido son lo mismo, totalmente, ¿no? Hablan de lo mismo, ¿no? Sí, por eso el trap. Los del corrido ahora se visten como raperos, ¿no? Por eso el corrido tumbado, ¿no? Bueno, pero es diferente. Es como el corrido rapero, ¿no? Sí, pero es como, pues, a última hacer rap, ¿no? Como... Bueno, sí. ¿Pero qué prefieres tú, por ejemplo, un corrido tumbado o poder tocar rap? Yo prefiero un rap porque suenan diferentes. Totalmente. No, no es lo mismo, pedo. Ah, que digan lo mismo. Agarren de lo mismo, no es lo mismo escucharlo. Bueno, también tienen diferente voz. También, este, una persona de, no sé, Querétaro, Guadalajaro, Puebla, de Huercata, y estaba en mi pueblito y Chuy y Mauricio y algo, o sea, totalmente sacado de onda. Sí, güey, o sea, eso, fíjate, qué bueno que tocas el tema, mi chula, neta. Yo le he dicho mucho a la banda como que, porque luego pones así, no sé, en tus historias o en tus redes, con qué quieren que salga, ¿no? Qué quieren escuchar de mí, qué quieren que jale, lo que sea. Y a mí me ponen mucho, un corrido tumbado con el Dan Sánchez, porque saben que es mi carnal, ¿no? Claro, sí, es una sugerencia muy... Para las madafaquitos que no saben, Dan Sánchez es el autor de El Diablo, el corrido de Bad Bunny con Nathanael Cano. Saludos al Dan Sánchez. Otro fact en la ola. Otro fact de la ola. Saludos a mi carnal, el Dan. Por segunda vez hoy. Entonces, mucha la banda me dice, ¿qué un corrido tumbado? Pues yo me aguanto porque lo acabas de tocar el tema. Yo soy chilango, carnal. Sí. Tengo un acento. Ok. Tengo una forma de vestir, de hablar, de actuar. De comportar. Y yo no creo que yo deba de, o tenga el verificado de hacer corrido. Yo creo que tienes que ser. Tienes que ser de Aguascalientes para arriba. O sea, de Guadalajara y Aguascalientes, o sea, del Bajío. Para arriba. Pero de aquí para abajo, güey, salsa, merengue, nos criamos con otras cosas, ¿no? Sí. Aquí es la neta, sí. O sea, y a pesar de que ese sonido siempre ha estado desde que tenemos el corrido y eso, desde que somos niños, pues es más como por la familia o así. Ay, oh, Dios. Ya llegó la cerveza. Ya llegó bastante cerveza, ¿eh? Les hablamos, pero un café y no valen verga, güey. Parece que llegó un camión de cerveza. No lo entiendo, nunca traen el fun, güey. Estuvo muy bien. Y por ejemplo, Chuy, ¿qué, carnal? Ah, es refresco, te mandaron un refresquito. Gracias. Mientras, carnal, trate una sodita. Este, pues ahora te quería preguntar, aparte de, obviamente, un buen trap, un buen track de hip-hop, este, MC Dinero, ¿escucha otros géneros? ¿Le gusta otro género? ¿Te llama la atención o, de repente, para limpiar un poco el oído, te, te, te... No, pues la verdad sí me gusta, bueno, me gusta el rap, también un poco de reggaeton, ¿no? No sé si me vayan a culpar por eso, pero... No, hermano, yo soy un bellaco. Yo soy muy bellaco. Perreo intenso está cabrón, ¿no? ¿Le gusta? ¿Harías un perreo o ya hasta tienes de tener? Ya has de tener grabado un perreo. Ya está de tener por ahí. Ese es otro perreo. No, no, no. A ver, te no voy a... No, 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 no. No lo he preparado. Cálmense. Todos somos hombres. Cálmense. Pero bueno, pero disfrutas de ponerte un perreíto ahí. Ah, sí, eso sí. Y por ejemplo, ¿qué, qué de perreo que te late el viejito o lo nuevo? ¿Qué artista te gusta? ¿Qué artista se te hace bien bueno? Pues ya sabes, el Bad Bunny, ¿no? El Bad Bunny. El J Balvin. El J Balvin. El J Cortés. El J Cortés, oh, pues no mames. Carajo, ¿no? Oye, este, ¿te late el rabo Alejandro? No, ese no. No, ese no. Ese. Qué bien. No, todo bien con... Güey, es que, güey, ¿sabes? Nosotros, Di y yo, somos de una generación donde, pues sí estaba muy, muy, este, satanizado. Satanizado, por eso, claro. Pero aquí no, yo no hay pedo, o sea. Pues comete tranquilo, ¿no? Yo no sé si me voy a satanizar por eso, pero por eso. No, no te preocupes, güey. No, para nada, los madafaquitos son más bellacos que uno, o sea, toda la gente que nos escucha, estoy seguro que ahorita, hoy es viernes. Hoy es viernes. La ola se graba los viernes, estoy seguro que lo que nosotros estamos aquí haciendo a la mamada, los madafaquitos están... Haciendo lo suyo. Claro, hermano, se están yendo hasta abajo. Yo lo puedo jurar, ¿eh? Lo puedo jurar. Y pues es algo chido, yo creo que a mí me llegó muy tarde el perreo, lo tengo que aceptar. Yo también era muy reacio a aceptar este cambio. Sí. Y yo decía, yo era de esos, hermano, yo era de esa gente que señalaba, acá, ¿no? Mongólicamente. ¿Ya llegó? Ajale. Aquí tengo mi café, gracias. Patrón, ahí de ese grasa, ¿eh? Negrito. Ya le echaron Don Julio a ese café. Ya le echaron vodka, pero... Ya trae ahí el bacardín, papi. Saludita de la buena. Saludita, papi. Aquí están los blancos y póngase chingón, pa. Ahí está la de hombre. Póngase gordo y cachetón. Y sí, yo era de esos, güey, medio haters del pedo al principio. De hecho, nos metió en muchos problemas a mí a día en dos, tres eventos. Sí, la verdad que sí. Opinar erróneamente con este pedo. Pero a mí me llegó tarde, pero seguro. O sea, porque me llegó a través del baile, ¿no? Ya te llegaron los reyes. Ay, 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 los reyes. No, son tuyas para tu acá, gordo. A mí me llegó tarde, pero seguro, rey, porque no me llegó por la música, me llegó por el baile. Porque dije... ¿De qué me he estado perdiendo, no? Me estoy perdiendo. Sí, güey, no mames. A mí la verdad que no soy muy... No soy muy fan del género, ¿no? Si la pone, tampoco tengo un pedo, ¿no? O sea, yo no la voy a poner, pero si alguien más la pone... Pero si te perrejas, capo. Si alguien más la pone, dices, bien. O sea, por ejemplo, ahorita ponen un, este... La de A-E-M... O la de Duckity. La de Duckity, para el carnal. No sé cuál, güey. Yo sé, yo sé, capo, yo te entiendo. Yo sé que no estás... No sabes de qué estamos hablando. No sé de qué hablas. Otro pedo, totalmente. Pero te ponen el Duckity y de repente, no sé, una bella dama... Súbanle a la música otra vez, ¿no? Ya quién sabe quién le volvió a bajar. Es el Perico. DJ Perico. O sea, es que sí está, nada más es cosa de subirle. Súbanle a la música dos pesos. Eso. Ahí está, ahí está, ahí está. Para que haya ambiente, porque la banda se bajonea. Bajonea que no haya música. Pero sí, güey, o sea, por ejemplo, capo, te ponen acá el ritmo puertorriqueño y una bella dama... Se acerta. Pues tú dices, venga, sí, ¿no? ¿O tú rechazas a la dama? No, pues no. Pues venga a nuestro reino, ¿no? Pues sí, güey, a quién le da pan que llore, güey. Venga a nosotros el perrejo. Sí, hermano, pues la neta, yo creo que la banda se ha adaptado y pues... Igual no es lo mismo no rap, no es para nada el género. Pero ahí está, ahí está chido. Yo creo que es más hijo del dancehall y del reggae que del rap. Entonces no creo que haya pedo. Tú el día es más rockero, ¿no? Tú eres más rockero. Sí, soy más rockaronero, güey. O sea, si no oyes rap, estás oyendo rock. Fíjate que últimamente es nomás como oyendo como cumbias. Bueno, por estaciones también, ¿no? Unas rebajadas para despertar. Ándale, ya se cuenta. Pero sí, es como de que... También no puro rap, porque de atrás tú metes y estás escuchando todo el rap todo el tiempo. Claro. O sea, es que no hay que escuchar todo el tiempo. Si uno ya hace rap... Anda, sí. ¿Para qué estás escuchando todo el día rap? Sí, sí. Oye, carnal, yo te quería hacer una pregunta. ¿Qué te han hecho en todos los lugares donde te paras? De verdad, al principio de que fuiste el pinche boom, que subieron ese pinche video tan, tan, tan viral. No le vas a dar muchas vueltas ahí, pero quisiera saber cómo has manejado ese pedo, carnal. O sea, sí, de repente, sí te castra la banda, te gusta, te... O sea, cómo manejas ese pinche... Güey, qué neta, estás gigante, cabrón. Cuéntanos cómo le... Cómo Chucho se para un poco a MC Dinero o cómo... O de plano todo el tiempo estás en el personaje. O cómo has, pues, surfeado de alguna manera ahora que estamos en Lola. Cómo has surfeado ese... Ese acase, castre. Porque me imagino que, pues, en el metro la raza te topa, hermano. Sí, sí. Cualquier estación que te subes, te reconoce alguien. Bueno, sí, 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 pero... ¿Diario es una foto, güey? No, sí, la verdad, sí. La verdad que sí. Minimus una foto diario. Es correcto. Es correcto. Es correcto. Bueno, al principio, pues, sí, sí, me molestaba mucho. ¿Al principio es cuándo? ¿Hace cuánto? Unos, cuando tenía 19 años. Hace seis años. Hace seis años. Sí, pues ya tiene... Qué rápido pasa el truco. Sí, la verdad, sí. ¿Y qué decías? O sea, de repente sí era molesto que toda la banda te parara y quisiera que te aventaras acá una de tus frases célebres. Sí, la verdad, sí. Una foto, un autógrafo. Un video, ¿no? Donde dijeras algo. ¿Cuáles son las frases que más te piden, güey? El dinero, dinero. Dinero, dinero, dinero. Sí, el mundo se consume en dinero. Sí, ese es el clásico. Mira, hasta yo me la sé, güey. Es el adlib, ¿no? Pues aquí toda la banda es la que estaban esperando, ¿no? La neta, pero de repente, ¿qué? O sea, ahorita creo que ya lo tomas de una forma más diferente, ¿no? Creo que ya entendiste que tienes una chamba, güey. De esta madre. No, pues, a ver, bueno, sí, o sea, es una chamba, pero... De tiempo completo. De tiempo completo. La neta, es que donde quiera que alguien te va a reconocer, güey. Es a lo que me refiero. Por eso digo que de tiempo completo. Porque puedes tú no estar en el modo raperístico, pero sales a luxo y si alguien te da el dinero, pues, tienes que chambear y tomarte una foto, güey. Bueno, pero ya no es tan molesto. Antes era, no sé, 15, 20, a chingar a fumar toneladas de fotos. Bueno, a los 19 años, cuando recibí el premio, sí estaba de la puerga. ¿Cuándo fue tu primer premio, o meao? Sí, pues estaba de la chingada, subir y, digo, salir y que te tomaras fotos y fotos y fotos. Güey, yo me acuerdo un chingo de un video que, post, después de lo que te pasó, me acuerdo que andabas, no sé, se mimejaba como San Agustín, como Río de los Remedios, como por allá. Y en el tianguis, ¿no? La gente te repite ya, ya era de que tú andabas en lo tuyo. Y la banda llegaba ya con celular, en pinche mano, güey, o sea, ni siquiera sabes de qué, oye, hermano. Se puede, ¿no? O sea, la banda era de que te veía. Amedrentando con el teléfono. Ya venía con la de a ver cómo reaccionabas, ¿no? Y me imagino que has tenido que aprender un chingo, güey, de cómo... Bueno, sí, o sea, ahorita ya es más relajado, ¿no? Simón. No sé. Ya solo la generación de hace unos años sabe qué pedo. Sí, sí, sí. Igual los morros ahorita que tienen 18. No, güey, los morros súper saben que este güey acabas de ir otra vez a los premios, ¿no? Eh, no. No. No, más bien, o sea, digo, que la gente... Estuve con Asesino. Ajá. Debe Azteca. Venga la Alegría. Debe Venga la Alegría también. Batalla de Campeones. ¿Cuál fue el otro? ¿Cómo te sentiste con el Mau, güey? ¿Cómo fue? ¿Cómo se dio ese pedo? Porque, pues, igual es como, ¿sabes? La gente de repente no puede... La gente de repente está con un palo en el culo, ¿no? O sea, como les... Sí. Perdónenme, no me... No, es con todo... Había una... Es con todo el respeto. Con arena en el culo, ¿no? De repente la banda anda. No, todo lo que se está aquí es con respeto. Sí, es con mucho respeto. Pero, de repente, ¿cómo fue ese acercamiento con Mau? ¿Cómo se dio ese pedo, güey? A mí me gustó, digo, yo desde mi casa estaba acá de... Ah, güey, vos estás bien verga, pues. O sea, yo disfruto de tu trabajo bien más chill. Pero, ¿cómo fue ese acercamiento, mi canal? Pues, la primera... Este... La edad, Yulay, se acercó a mí. Y Yulay, pues, acordó con Daniel. Con que está presente, casi inmeras. ¿Casi inmeras, Rifa? Sí, casi inmeras. Entonces llegaron a un acuerdo. Y en ese momento, pues, nos vimos Yulay y yo en un lugar determinado. Después me llevó y grabé, pues, una entrevista con un asesino de Flow Mesa. Ajá. Que fue la primera vez que veía a Asesino, ¿no? No lo topabas. No, o sea, pero... De frente. Nunca te lo topaste. Sí, 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 sí. No, 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 nunca. Nunca. Pero lo curioso es que Asesino sí sabía de mí. O sea, fuera de ese dinero ya nos habíamos visto antes. Así como tú dices del CCH. ¿Qué te topamos del CCH? O sea, cuando... O sea, para pronto, o sea, tan... La gente que no sabe. A nosotros nos tocó hacer, a mí, a Dee y en ese tiempo nuestro crew, que se llamaba Yedai Revolver, nos tocó hacer el primer 2 a 2 de batallas, lo organizamos, donde salta a la fama Asesino con Jack. Jack. Entonces, así como topamos a Adrián... ¿Adrián con quién iba? Gino. No, no iba con el Gino. Sí, Gino y Adrián. ¿Era Gino y Adrián? Bueno, todas las duplas fristaleras salieron de ese evento. No, manche. Entonces, a nosotros nos tocó recibir a esos güeyes como igual en el CCH. Para una de las conode. Sí, la patadita. Entonces, estoy seguro que el MAU te topó en las trenches, ahí en pinche Vallejo. Sí, 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 eso fue lo raro. O sea, me dice... La entrevista me dice algo que él ya sabía de mí. Menciona algo que literalmente nadie sabía. Me dice Manrique. Y yo, ¿qué pedo? O sea, ¿de dónde sacaste? O sea... ¿Por qué sabes cómo me dicen en el barrio? Sí, cómo me decían antes, ¿no? En el barrio, sí. En el barrio. Y pues ya me comenta que ya me había visto, pero yo aquí he sacado de onda nomás. ¿Cómo sabe? ¿Cómo sabe? Pues, güey, cabrón. Güey, para la... Bueno, tú lo saben. Todos los que ven aquí el Aula 420 saben que el freestyle, el freestyler, el mayor freestyler, el mejor freestyler que ha parido... El mundo. El mundo. México. México y Latinoamérica es, ¿mauricio? Mauricio, el asesino es una cosa... Es un fenómeno... Bueno, muy explicable, pero... Un killer, ¿no? Es un killer, güey. Es un master. Güey, es el master de masters. Puede ser más asesino, ¿no? Güey, por algo, hermano. Es más, güey, creo que hace rato me estaba dando... Me salió acá en el feed. Me salió muy bien invitarlo. Güey, me salió en el feed acá y de repente dije... La voy a dejar, güey. Porque es compa y de repente tú ya sabes que es bien verga, pero te has perdido un chingo de batallas de él, ¿no? Exacto. Entonces de repente la de hate. Güey, que diga... Es como improvisas esa madre, güey, ¿no? Entonces que el asesino pues te dé un record, me imagino que te sentiste como... Órale, güey, a la vida, ¿no? Sí, la verdad, sí. El mau. No, pues, este... Pues yo no, o sea... Bueno, literalmente, era la primera vez que lo veía de frente, ¿no? No, jamás lo había visto de frente. No, ya habías visto sus videos. Sí, no, ya lo estrés. Eso sí. Pero se tropeó totalmente, no sé verlo, no sé en YouTube, en cualquier parte y verlo de frente y a su tropeó totalmente. Pero me saqué de onda porque dijo, o sea, yo pensaba que... Si a ti te decían así. Que nada más me decías, que nada más me conocías por ese dinero y que me dijo que... Te testigo un detalle más, ¿no? Seis años. No, 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 no es que lo investigue, hermano, es que a Mau le tocó este pedo. Sí, claro, este güey, te digo, yo lo topaba fuera del CSH y yo iba a las CSH de juez, cabrón. Sí. Yo iba de juez, así de, oh, no, tú no pasas. Oh, tú sí, acá. Y pues me quedaba en el CSH, pues, a cotorrear porque decía... A echar desmadre ahí. A echar desmadre y yo sabía que, pues, este güey así le decían, mami. Sí, 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 entonces, dice, es la segunda vez que te veo. No, mames, no es la segunda, es la primera. Era, me dije la mente, y después ya me comenté y me saqué totalmente de pedo. O sea, ¿cómo recuerda eso? No sé, seis años lleva desde que salí en TV, más o menos lleva como unos nueve. Nueve. Que estás en el pedo. Desde la primera vez que... Que la gente supo. Que me topó Mau. Qué arraguita. Y yo dije, no, mamá, ¿cómo te acuerdas? Nueve años, qué pedo. Güey, yo la otra vez le decía a Lusa, y a toda la gente se los decimos acá, señoritas, si ustedes andan con un rapero, o llegan a andar con un rapero, o lo que sea, salir, lo que sea, no le crean que se le olvidó el aniversario. No le crean que se le olvidó el cumpleaños. A uno no se le olvida nada, carnal. De verdad, te voy a decir por qué. Porque tenemos una pinche memoria bien pasada, de verga. O sea, en realidad, si te sabes las letras de todos tus compas y las letras tuyas, tienes una pinche... Cuando ya has hecho cinco, seis discos y te sabes todas tus rolas, o sea... Sí, claro. Entonces, el pinche asesino a huevo que te recuerde, recuerda mil mamadas más, ¿no? O sea, qué chido, hermano. A mí me gustó verte ahí, güey. Me da gusto un chingo verte activo, güey. Creo que lejos del castre que te sucedió hace años, creo que ahora te has establecido. Y pues igual, gracias, ¿no? Sí, ahorita ya es más tranquilo. Ya, bueno, ahorita ya es más estable, ya está. Y más serio, ¿no? Me da gusto, sí, más serio, más que nada más serio. Oye, ¿tienes planes como de hacer un disco? O otra vez como la estrategia de aventar puros videoclips. O puro pinche show en vivo, a ver qué sale. Bueno, ahorita estoy sacando canciones, pero no son muchas. Van como unas cinco pole. Y pues ya con eso voy a hacer un show en vivo. Ya tener una media hora, digamos, de show. Sí, una media hora. También, pues, Daniel va a traer a más personas. O sea, se van a entrar. Creo que por ahí estábamos ahí platicando unas cosas. Ahorita las vamos a terminar de bajar. Para que el show esté ahí más nutrido, carnal. Exactamente. ¿No? Este, porque pues en realidad aquí la gente poco sabe. Y creo que la cosa ya cambió. Y pues ahora se trata de unión, hermano. Se trata bien más ching de respetar el puesto de cada quien. Sobre todo de pasársela bien. Ah, pasársela bien. Y darnos un chingo de amor entre carnales, porque... Haciendo lo que a cada quien le guste, pasársela muy bien. O sea, todo con respeto. Claro, y aparte, ¿sabes qué, güey? Un chingo, la raza te tiene que agradecer un chingo a los lugares que has llevado a México, güey. Porque de repente nosotros quisiéramos hacer una rola muy verga. Y no pasa nada, ¿no? O sea, te enteras de estos güeyes que están aquí sentados, ¿no? Pero de repente tú creo que llevaste, nos llevaste a lugares muy, muy, muy lejanos, güey. De verdad, hermano. O sea, de repente mucha gente volteó a ver a México, pues por el carnal, ¿no? Está bien verga. Como, a ver, mencionas dos lugares. Me da curiosidad. Pues yo creo que... Me da curiosidad tu comentario. Yo creo que Afganistán. Kazajistán. Kazajistán, ¿no? Este, Burkina Faso, el Congo, Francia, no sé. No, o sea, pero sí, güey. O sea, de verdad, güey. Cuando explotó esta bomba, igual y la banda entre Guasa y Guasa, pues se metió a ver a todo lo demás, güey. ¿Sabes? Como que muchas veces el rap, el rap. A ver. Ah, el de Britney Spears. Ya, 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 ya. Es que ¿sabes por qué te ponemos ese? Te voy a decir por qué. ¿Por qué? Para que te acostumbres que en tu show, ¿qué tal si quieres meter? Coreografías, güey. Mira, por si quieres bailar. ¿Qué tal si? Ya estés familiarizado. O sea, voy a cantar y me voy a mover, no así. Sí, güey. Sí, pues, muévete. Mira, hay dos. Sufete a las robóticas, papi. Hay dos tipos, ¿no? De rapero. Y aquí tres bailarinas, ¿no? Tres y tres bailarinas. Yo pensé que esas ya estaban. Yo pensé que esas ya las traigas, carnal. Y unos 5 suelos criotécnicos, así todo chingón. Producción de... Carnal, de verdad es que es para que te acostumbres a hacer un Backstreet Boy y te puedes echar unas volteretas acá chingonas mientras rapeas, ¿no? De huevos. O sea, por eso te pusimos este. Porque te pudimos poner el de podcast, ¿no? El chingón acá. El de... No, no. Tocón de Brici. El de Brini, carnal. Para que te vayas adecuando a tu show de aquí del pinche en vivo. El del call center, papi. El del call center le dice el de... El del call center, carnal. No, está chingón este, güey. Codifica tu llamada. Ya, sin pedo. No, ya no tienes que aprender a usar micrófono. Ya, pao. Todo facilito. Está incluido. Nada que distancia, nada de que... Mamada, así acá. Te deseamos un chingo de suerte, Chucho, en el próximo show. Yo creo que la vas a romper, hermano. Claro que sí. Te lo mereces. Le has chingado y has aguantado vara. O sea, eso es muy importante. La gente lo tiene que saber. Es algo clave, ¿no? Sí, es mucha guaguay, guasa guasa, pero no topan ese lado humano, güey, del personaje que tiene que aguantar bien machimbara, güey, para llegar y dedicarse, pues, a lo que uno ama, ¿no? Dice que cuando estás haciendo bien las cosas, vienen los keis. Cuando estás haciendo algo bien, vienen los keis. Claro, hermano. Diría en el Quijote, dice, ¿no? Dice, Sancho, si los perros están ladrando es porque vamos pasando. ¿No? Y creo que te está sucediendo. Sigue ladrando. Ya te sucedió, no, yo creo que ya estás en el love. Ok, ya estás en el lado, güey. Ya, hermano, no mames, ya pasaste lo más culero, güey. Ya, las hard times ya fueron, güey. O sea, al principio sí fue. El struggle ya fue. La banda que traía arena en el culo fue de... ¿Por qué ese famoso? ¿Por qué ese famoso este güey? Si nosotros somos... ¿Sabes con quién está pasando ahorita lo mismo? Con Farruquito de Tepito, ¿no? Es que el internet, ojalá lo podamos tener aquí algún día en esto, ¿sí? Lo podemos invitar. Yo creo que sabemos con quién se junta y así. Bueno, ¿sí viste al Farruquito de Tepito, no? El que se hizo viral en las micheladas. Ah, qué pedo, güey. ¿No lo has visto? No, la verdad, no. No, no hay visto el niño Oxo, ese sí. El niño Oxo está bien, verga, güey. Sí, exacto. Bueno, está pasando aquí imágenes muy chingonas de Farruquito de Tepito. De repente este carnal se pone a bailar así, sensualón. En unas micheladas en Texas. Y alguien lo graba y se vuelve viral. Un celular muy hábil lo capturó, güey. Lo captura, se vuelve viral y ahora el carnal tiene eventos. Vive de eso ahora ya. Lo están invitando a eventos de perreo. Sí. Ya lo están poniendo acá, güey. Ya vi, ya vi. ¿A que bailes? ¿Cómo se llama? A que bailes en salón, ¿no? Mira, ahí está. Ah, qué pasó. Vete a la verga. Farruquito de Tepito se distingue por sus ojos para arriba, ¿no? Todo drogado. Sí, estaba hasta el culo, mira, velo. Estaba muy borracho. Pásaselo. Ponle plepa. Vamos a hacer como una reacción. La reacción, dénse dinero. Va, 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 va. Ve, 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 ve. Lo está dando todo. Pues usted ve que se está esforzando, ¿eh? Se está esforzando. Se da y le chingó. Le echa, huevos. Y es Team Kong. O sea, aparte es Team Kong, no es Team Godzilla. Bueno, este carnal ya está, este carnal ya está teniendo como, como eventos. O sea, lo invitan a París de reggaetón a que vaya a ser el personaje. Se pone la misma playera. Vaya, hace su jale. Y de repente la raza, la raza clavada, güey. Que no sé por qué tendría que haber raza clavada del reggaetón en México. Imagínate. De verdad no lo entiendo. Desde que no hay ningún puto exponente decente. No sé cómo se pueden llegar a clavar. Pero bueno, la raza clavada del reggaetón está de... Eh, porque este güey tiene eventos y los verdaderos... Hermano. ¿En serio? El carnal está bien verba. Como tú, hermano. Cuando tú saliste... Está verguísima, hermano. La gente lo queremos ver. Queremos traerlo a la ola. Queremos que rapee. Queremos que haga su cosa, güey. Esta, mucha gente ahora con este carnal están como diciendo... Es que nos quita espacio, ¿no? A los verdaderos. Hermano, disfruta la fruta, ¿no? La verdad, si tuvieras talento, no estarías criticándolo. Estarías en otra parte, haciendo otras cosas. Estarías haciendo tu cosa. Ni siquiera me voltearías a ver, ¿no? Estarías ganando dinero por lo que haces. Aprende algo, dinero. Aprende algo, dinero. De huevos, hermano. Entonces, ahorita la banda anda muy quejosa con el farruquito porque la está rompiendo. Es que tú sabes que la banda ningún... Ningún pito lemona. Lemona, carnal. La neta. O sea, si porque está blanco, está mal. Si porque es negro, está mal. Si porque es arriba, está mal. Si porque se sigue abajo, está mal, güey. O sea, la neta, ¿no? Y como yo te digo, creo que al principio, o sea, saqué al tema al carnal este porque yo sé que al principio te llovió denso, ¿no? Sí, sí, sí. Bien denso, güey. De dos, tres bandas odiosas que decía, ah, este carnal, porque yo rapeo bien, o sea, según ellos, ¿no? Pero creo que ahorita ya estás en otra etapa de respeto. La gente, te respetamos bien, sí, te queremos mucho. Y creo que ahorita ya estás del otro lado, carnal, del amor. O sea, te aguantaste tanto tiempo el hate, como tú dices, güey. Cuando estás haciendo cosas y estás sonando o llamando la atención, llegan los haters, pero tú ya aguantaste, güey. Te aguantaste, las aguantaste en el pecho, para entonces, ahorita ya te toca. Ya navegaste esas aguas, güey, ¿verdad? Te toca recoger, güey, esos frutos, pa. Y me da mucho gusto que lo estés haciendo de corazón, carnal. Aquí en la aula 420. Todos los, güey, tienes muchos fanáticos. Pues la verdad es que si me gusta rapear y ya saben rapeo, pues, para que le guste a la gente, ¿no? Más que nada. Claro, hermano. Y aparte de comprometido siempre con esta madre. Yo te veo, yo te veo... Muy rapero. Muy rapero y aparte de que cada vez que lo haces, te veo esos ojos que no sé. O sea, esa mirada... ¿Tú sabes cuándo lo haces por cobrar o por hacerlo? O sea, te ve luego, luego que ya valiste verga, pues, ¿no? Sí, claro. Y yo a ti te veo con el brillo todavía en los ojos, como con las ganas, güey, de hacer tu cosa, de seguirte superando, güey, y de seguirle dando a la gente, pues, un poco más de ese personaje que tanto aman, güey. Sí, un poco más de ese dinero, ¿no? Güey, hay MC dinero para ratote. Para ratote, ¿no? Perdón, güey, otra vez. No te preocupes. Discúlpame, gordito. No, no te preocupes. Para la banda que se fue por la chela, se dio su primer toque de su vida aquí. Ok. ¿Cómo te sientes? No, me siento normal, pero no va a haber un segundo toque ya. No, 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 ya. No me lleven ahí. Con este fue suficiente. No, pero pues, mira, fíjate que la ganja, la ganja es algo que está bien relacionada con el rap, ¿no? Digo, yo ahorita en estos momentos no ando fumando, también ando como tú. Sí, sí, sí. No ando... Hay que cuidarse, ¿no? Pues más que nada... No, chido. Este... Sí, sí, no lo fumó que tú, ¿no? Sí, no, sí, no. No, yo, yo no. No, pero bueno, digo, ¿a poco no? Si tú te atreviste... Me voy a dormir, ¿eh? Ni modo que él no. Bien, pues, ¿eh? Cuando dejo de fumar tanto tiempo, cualquier toque me pone hasta el pit. Voy a poner los ojos del farruquito. A mí sí me gusta el farruquito. Yo soy Tim Kong. Tim Kong. Yo apoyo al farruquito, apoyo a toda la expresión cultural, güey, que la banda ama, güey. Está chido, güey. Bueno, pues por algo le mamó a la gente, ¿no? Está verdad. Tiene su gracia, ¿no? Tiene su gracia, por eso... Porque te tendría aquí a ti que castrar más bien qué está pasando en casa, ¿no? Por eso simpatiza, ¿no? Sí, o sea, ¿qué está pasando contigo que te castra el éxito ajeno? La verdad, sí. Que eso preocupa a la gente. A más de una persona. Sí, hermano. O sea, que tú puedes decir, bueno, hay hate, hay gente que me quiere ver mal, pero en todo caso, creo que los que están mal son ellos, porque algo está pasando, algo está faltando en sus vidas que se están fijando mucho en la mía. Sí, la verdad. Andan muy al pendiente. Perdón, güey. Mucho humor en este podcast. No te preocupes. Y eso que el estudio acaba abanicando, ¿eh, gordón? No, y deja de eso, güey. A mí son saludos. Quiero enviar unos saludos, así bien en corto. Muy especiales. A Mr. Quincho por todos los edibles que nos ha dado. Nos ha dado comestibles muy, muy pasados de verga y muy ricos. A la banda colectiva. Porque por lo general la gente que hace comestibles solo los pone potentes para que te lleve la verga. O sea, que te comas media galleta, Chuy, y estés acá. Y el drogazo. Sí. Y entonces los Mr. Quincho hacen edibles ricos, sabrosos, ¿no? Con la hierba mágica. Exactamente, con la hierba mágica. Quiero también agradecer mucho a la banda colectivo. Que se me olvidaron todas las bolsas, todas las malditas bolsas las dejé. No están aquí, pero están aquí. Están en nuestro corazón. Las bolsas que mandó la banda colectivo están en nuestro corazón. Y también, obviamente, un amor muy, muy especial. La mención más chingona, honorífica a Clínica Aragón. Y a Grapplers from Hell. Voy a pasar en la semana. Pues yo creo que nos despedimos, ¿no? Lo acabo de decir, pero como ya está tomada la banda. No escucharon el shoutout. Ya escucha el shoutout. El shoutout fue fuerte y claro. También quiero mandar un afectuoso saludo a Rich Duke. Allá en la tránsito, las mejores, el mejor lugar para michelear y escucharla de... Compré unos panties mosquino pa' que no vene. ¿No? O sea, saludos a todos nosotros. Gran programa hoy, ¿no? Gran programa. No, y apenas es el segundo bloque. Vamos a regresar en unos momentos. Las preguntas con esto y dinero. Él no fuma, así que no va a haber Toque Camp. No va a haber Toque Camp. Pero le vamos a hacer unas preguntas. La Toque Camp está chingona. No mames. Sí, bueno. Te ponemos una... O sea, a la gente que... La puedes hacer aunque no fumes. La puedes hacer y no fumes. ¿Sabes ponchar? Eh, ponchar es cuando me dan toques eléctricos en el pedo. Ponchar la marihuana, cabrón. Bueno, mames, si no se fumar ahora ponchar, no se hace otro pedo. Ponchar la marihuana. Con la Toque Camp, le ponemos una GoPro en la muñeca al limitado. Se forja un toque. Le medimos el tiempo y queda como un récord. Ahorita lo tiene MC Luca. Sí, es el más rápido del oeste. ¿Con cuánto se tardó? 16 segundos se tardó MC Luca en ponchar un toque. Perfecto. Es un experto, eh. Sí, mamá, Tessa. ¿Cómo se ve que no practica? No, pero pues como no fuma el canal, Chucho, ahorita vamos a regresar con unas preguntas del público. ¿No? La sección del... ¿Vas en la sección del público? Del público. Porque normalmente las preguntas son como de, ¿qué haces? ¿Qué prefieres en una cruda? O sea, no topas la cruda. Una chela caliente o una cuba sin gas. Pero tú dirías que yo nunca soy crudo. Pero como tú no topas, dices, a mí me vale, ¿verdad? Denme agua, denme mi café. Presente. Ok. Así que vamos a regresar en el tercer bloque de la Ola 420. Y vamos a hacer preguntas del público directamente en VIP. Se vale preguntar lo que sea, eh. Se vale. Si la pregunta está muy cargada, se censura, no hay pedo. Ok, va, va. Se le pone VIP. Regresamos. Esto es la Ola 420. Estás viendo la Ola 420. En la Ola 520. ¡Suscríbete al canal! 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 en el primer episodio era preparamos algo que había mencionado antes del show de un peter que se llamó codillos de cerdo ser don pister para la gente que no sabe ahí está la descripción del vídeo la liga para que vayan y vean si es una receta que hago en mi casa y pues como la gente le estaba mamando la fui a enseñar no allá en el programa está pasando para que lo vayan a ver bastante del negocio entonces es el programa y un podcast que se llama radio mc donde fui ahí de invitado donde fuiste amablemente fui él no la pasamos de verga contigo sí hermano la neta es que ahí se forjó la la misa relación se hizo la relación y pues wey radio mc es está bien verga web o sea en realidad sabe o sea vean lo carnal o sea sea de verdad es verdad es contenido verga hermano igual está también está saliendo las ligas del carnal para que se vayan a dar una vuelta a hola robot y principalmente a todo lo que está haciendo el carnal este dinero chuy va chucho este la neta es que es una cosa cultural es una cosa grande huey la acervo si wey ya tienes que saber son de esas cosas que tienen tienes para tener algo para tener platicando la neta yo estoy ansioso de las preguntas ansioso de que el público empiece a interactuar con nuestro invitado claro que si yo lo veo a mí me irá actuando en la red social tal vez estén mandando esto ya esto ya nada de hacer un grupo de whatsapp que se va a llamar este la ola episodio 43 donde nos vamos a comunicarnos en serio ya quién va a empezar con la primera pregunta para a ver jo que sea ahora nadie quiere ahora ahora ya todos son puntos no creo que a estaría a venir de vez en cuando no tengo problemas no sé si no sé si lo tienen que explicar la historia a 22 2 y ahora si no voy a quedar así si sin problema que es decir si se hace mi problema que sería que sería mi plan que sea real en la como tipo de lucha en mi infancia pues mis tíos eran algo tristones y ya gracias a eso no quieres chupar si está cayendo nieve acá atrás para el fondo y unos relámpagos pero que el mal ejemplo de la familia digamos si la verdad es un caso muy cercano de los bebedores donde dices paso si la verdad si es que siempre la van hasta morir y pues también jodidos y hacían mierda y media si yo me dije yo no voy a tomar para ver cómo ellos son sus tropezos pues una gran decisión y muy madre le entraba a cada semana y se llegaban a chingar 5 litros de indio y corona no conoces 5 litros no mames cuánto güey un chingo que no me muero con esa cantidad imagínate que fuera huasteco pero no capistea desde cero no pues ellos hicieron que yo tenía siete años así que que te quedó muy muy marcado marcado pues muy bien a ver otra pregunta que guangos el perico nada bien caldoso de talla no dice nada esa era la misma pregunta carnal una pregunta que tengas para el dinero se acomodó pero yo digo que bueno bueno a mí me gusta mucho estar cocinando no eso es algo muy positivo pero yo digo que fue batallar contra contra mao asesino claro pues no bueno ahí está la batalla pero yo se la voy a dar yo se la voy a dar a mi canal chicas es como es bueno ahí está la batalla la puede ir a ver puede juzgar por ustedes mismos pues ya nos tenemos una pequeña batalla la pararon pudimos seguir pero la pararon y va a llegar a ver así como dicen es este pues un master y pues es el héroe de muchas personas machine y pues pues ahí nos medimos no la neta estuvo muy verga la canal de felicidad lanza yo se la de al carnal obviamente disculpa a mi moricio pero la verdad los años de amistad pero yo se la de al carnal y yo sé que él puede durar horas y horas y horas pero el debate va a estar ahí esto es un inicio y un final no pero de cualquier pero la batalla y juzgan ustedes mismos okey yo no les voy a decir ustedes digan hoy veo un personaje que siempre es muy interactivo en toda la 420 es muy ¿Ya le bajaron a la música otra vez? Otra vez, ya les valió verga. ¿Quién lo hace? No sé, creo que quieren... ¿Les molesta? No, se les olvida. ¿Tan pedos? Puede ser. No, fíjate. Güey, fíjate que este... Que hay un personaje que en la ola es muy participativo. Muy... Muy dicharachero. Muy de frases. Hoy le comieron la lengua a los ratones. Hoy le comieron la lengua a los ratones totalmente. O sea, hoy está así. Con la de ingreso. A ver, ¿no tiene una pregunta por ahí? ¿Y para MC dinero? ¿Quién te gustaría dar los nuevos titulares? ¿Qué te gustaría hacer una rola? No, eso está... Mexicano, dice. Mexicano, estadounidense, el que sea. Ah, bueno, no le va. El que sea más fácil. No sé, no me llega a nadie en la puta mente, la verdad. Pensé que me decía, no me llega a nadie a los talones. No, pues sí, sí sería Eminem, pero es otro pedo, ¿no? El canto inglés o español. Pues por eso. Alguien en español, una con el J Balvin. A ver, Balvin, sí estaría chido. Estaría buena, ¿no? Sí. ¿Qué dices? Sí le doy chance, ¿no? No le voy a dar, porque la neta es que... Yo te iba a preguntar a una, güey. Sí, adelante. Porque ya te vi que te gusta la cocina. ¿Qué prefieres, güey? ¿Un taquito de pastor o un taquito de suadero? Suadero. ¿Tortilla de harina o de maíz? Pues la verdad, está más coquetón el de harina, pero yo me baso en lo tradicional, ¿no? Según con lo que te lo sirvan, ¿no? Sí. ¿Una coquita o un boing en los tacos? Coca. Una coca. Y por ejemplo... ¿Un toque o un toque? Ah, es ya otro coca, total mejor. No, sí. Y por ejemplo, nosotros que somos medio borrachones, tenemos... ¿Qué te gusta, Amsir, en lo que prefiere? ¿Una barbacha, chida, una barbacoa o una birria? Una barbacoa. Totalmente. ¿Es aguda? No, perdón. No, ¿cómo crees? No, sí, porque no mames. No, no, no. Viste show de alburos. Porque a veces hay cosas que no entienden y terminan en alburos, no mames. Y sin pensar tanto. Te la dejan de haber chido. No, aquí no somos así. No, sí, sí, entiendo barbacoa. ¿Tú capo, una birria o un caldito de gallina? Puta madre. Carajo. El que me quede más cerca. El que esté más cerca. Si la birria está más cerca, voy a la birria. A ver, ahí está DJ3, DJ3 está aquí en la casa. Ruido para DJ3. ¡Saludos! Ya hace falta su ola, ¿eh? Hace falta su ola. Oye, DJ3, ven. Ya se fue. Entra, entra, entra. A ver, una pregunta que le quieras hacer a El Cidinero. A ver, Capelman, allá atrás está nuestro ingeniero de audio, Capelman, el más blanco y combinado de los ingenieros. Un ruido para Capelman. Desde Catepec. Desde Catepec. Directo desde Catepec. Pareciera de Interlomas, pero... Sí, parece que él vive aquí, ¿no? Sí, que es fácil. Pero vive en El Catepec. Pero una pregunta para El Cidinero. Ya se la preguntaron. Ya, ya me preguntaron. No dijo con J Balvin. Dijo que sí le daba chance al J Balvin. Le dijo, a ese güey, sí le daría chance. Uno mexicano, dice. Un mexicano que te gustaría ser más luna. Dices, nadie te llega, ¿no? Pues control, control machete. Carajo. Ahí está. Y ya. Compadre Toy. Fana, el fana. Compadre Toy, ahí está el dato. Yo sé que usted anda buscando siempre. Tú, mi fana, una pregunta para el... Ahora que, flaco. Una. Yo sé que tienes una duda, Polo. Pues estoy pensando en cuál hacerte, güey. A ver tú, Kawasa. Kawasa. Qué feo. Una metralla. Lucía. Mira, Lucía. Acá hay una. Lulú. ¿Qué es lo que te motiva? ¿Qué es lo que me motiva? El dinero. Aprender. ¿Qué es lo que me motiva? El dinero. ¿Qué es lo que me motiva a hacer lo que hago? Pues, la verdad, lo que me motiva es que a ustedes les está agradando y que les gusta escuchar mi música o lo que hago, ¿no? Mis canciones, lo que hago. Entretenimiento, cabrón. Que la banda responde. Sí, que la banda responde. Sí, exacto. El amor de la people creo que es el motivo de varios, ¿no? Es lo que retroalimenta al creador, ¿no? Es el verdadero alimento, carnal, del artista, pa. Los aplausos. Diría el Mola, ¿no? El aplauso. Este, compañera. El incomparable aplauso. ¿Le gustaría hacerle una pregunta al invitado? Ella ya le hizo uno hace rato. No lo voltees a ver. Ya le dijo que por qué no toman. Ah, sí, cierto. A ver, dice Vic Morales, nuestro productor, que si hubo algún momento en donde tú dijiste vale verga, güey, o sea, pa' qué, pa' qué hable. Pa' qué pegué. Pa' qué batallé, ¿no? Pa' qué hice esa mamada, güey. Pa' qué, pa' qué, ya chicoteó, no sé. ¿Y en algún momento en que te quedaste? Yo digo que sí. Fue en algún momento donde dudé fue al principio. Claro. Sí, ¿no? Donde, pues, ahí sí te empezaban a señalar y te empezaban a... A tirar. A criticar, culero, ¿no? Ahorita, ahorita ya hay mucho respeto y ya es más estable que antes. Ahí está. Al principio sí pasó. Excelente respuesta, la verdad. A ver, tiene una pregunta. ¿Alguien tiene una...? Tiene una pregunta muy específica. Tengo una pregunta muy específica. Muy específica. ¿Cuánto es tu show? El show, el 28 de septiembre en el Indie Rops. ¿Ya sabemos cuánto está la entrada? 150 varitos, 150 mordacos. No es nada, ¿eh? Un lecum. Un lecum. La verdad que no es nada. Entonces, pues, ahí le hacemos la invitación al barrio, pues, que vayan al show del hermanito. Güey, creo que es un show que la banda que gusta... No se debe perder. Creo que aquí en la Ola 420 es donde se juntan los negocios y el placer, güey, ¿no? Absolutamente. Donde puede existir el rap bien estricto, la camaradería, la pila en un mismo lugar. Ese güey canta bien culero, güey. Yo te iba a decir que rifa. ¿Qué pedo? Yo te iba a decir que se fue ese rifa. No, no es cierto, pero... Bueno, no se pueden perder el show del carnal. 28 de septiembre en Indie Rops. Algo que le quieras decir a la banda, güey. Muy medio regalado. Pues yo los invito a que vayan. Combran su boleto y a que disfruten de... Exacto. El dinero. Ya sabéis, güey. Hay un dinero para rato. Para rato. Es un honor. Yo creo que es de los mejores capítulos de la Ola 420, sin duda. Claro que sí. Es como si se encontrara Batman con Spider-Man en un pasillo y dices... Ah, ¿qué pedo, carnal? La batalla de Batman con Wets, hermano. Exactamente. Es algo parecido del internet. Avengers. Es un gusto tenerlo aquí, hermano. Sabe que se le quiere, se le respeta, se le apoya. Gústete. Y obviamente, pues, Combran en tu casa, lo sabes. Al menos nosotros dos somos muy, muy tus camaradas. Y lo que se te ofrezca fuera, dentro del rap, sabes qué. A mí también me gustó venir. Gracias, carnal. Hola, también la 25, me lo pasé chido. La Ola 420, rifa, puto. Es un honor. Nos vamos. Esto fue Lola 420. Un gran especial. Capítulo 43. Temporada se me olvidó. Ya me te olvidé. Lo olvidé de nuevo. Temporada lo olvidé de nuevo. Pero, ¿les gustó? Un ruido. Hoy sí tuvimos público y audiencia. Ya nos vamos, banda. Ha sido para nosotros un placer. Hoy es día y tres. ¿Sigues pensando la pregunta? No, no, no. Ya se me fue el pelo. Yo pensé que ya lo andabas agarrando el pelo. Bueno, muchas gracias. Nos vamos. Hasta luego, cabrónes. La banda colectivo, agradecimientos a mis compañeros, a la Clínica Aragón, al Perico Hernández, a toda la pandilla que viene a visitarnos hoy. A regalarnos de su vibra. A Casting Verás, que nos hizo favor de... Y pues... ¡Dinero! 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 Aprendan algo, dinero. Aprende algo, dinero. Aprende algo, dinero. Gracias, hermano. Bueno, puedo cerrar con la clásica, ¿no? ¡Dinero! 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 ¡Dinero!